Uno de los resultados concretos del jubileo de la misericordia fue la institución de la Jornada Mundial de los Pobres. Para ayudar a vivir con intensidad este día, el Vaticano suele instalar durante toda la semana un hospital de campaña como este para atender a personas sin techo. Por aquí pasan unos 70 pacientes diariamente. Muchos son personas sin techo. Lo que impresiona es que también hay personas que tienen casa y servicio sanitario, pero que no tienen los recursos necesarios para recibir estos servicios. Esto nos da la idea de que hay una nueva pobreza. Tras dejar los datos y pasar por una revisión médica general, los pacientes reciben la vacuna contra la gripe. Si los médicos detectan otros problemas, se los llevan a departamentos como cardiología, dermatología, ginecología, reumatología o podología. Hemos llevado a dos personas a primeros auxilios. Los pacientes tenían los niveles de azúcar por encima de los 300 y se sentían mal. También atendimos a personas que vinieron de la Plaza de San Pedro porque se habían hecho daño. Hemos tenido algún caso grave. Hubo un chico que tenía los niveles de azúcar en la sangre demasiado elevados y tuvimos que suministrarle insulina. Tuvimos que seguir la evolución y conseguimos estabilizar la situación. Entre los pacientes hay historias muy variadas, desde italianos sin recursos hasta refugiados o inmigrantes. En el hospital se pierde mucho tiempo. Te dicen que vengas al día siguiente para una cita. Escuché que habían abierto este sitio y que no había que pagar. Entre voluntarios y médicos hay unas 30 personas trabajando por turnos en este hospital de campaña desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ya puedes ver RomReports en tu televisión. Gracias a la nueva app RomReports Premium podrás ver contenidos exclusivos de nuestra agencia, documentales, reportajes especiales, análisis y mucho más. Y por supuesto podrás ver cada día las últimas noticias desde Roma, ahora en HD y sin publicidad. Descarga la app RomReports en español o en inglés. Hay versiones disponibles para Apple TV, Roku, Amazon Fire y Android TV.